Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 Horas. Ya arrancamos el informativo con esta noticia que viene desde el este del país. Rodrigo Moncuello, contanos más detalles. Buenas tardes Mercedes, buenas tardes también compañeros y todos los televidentes. Bueno, nos encontramos en la ciudad de Minga, Huazú, donde tenemos que hablar de este, bueno, esta situación que ocurrió hace ya aproximadamente 15 días. Una mujer que según los datos había abandonado a su menor de tan solo 3 años de edad. Finalmente apareció la mamá, ella quiere dar la versión de los hechos con relación a todo lo sucedido, porque realmente fue una noticia que tuvo gran repercusión, pero ¿qué fue lo que pasó señora? ¿Cómo es su nombre primeramente? Sí, y pasó verdad que yo vine el 16 acá de octubre, la verdad yo vine a dejarle acá a mi hija a cargo de la señora Liz, pero al respecto, ¿verdad? Que yo me tengo que ir a trabajar y yo manifesté eso a la señora que me salió un trabajo allá en Brasil, en Fox, y si había posibilidad de dejarle acá a mi hija y que yo los días de fin de semana iba a venir a retirarle a ella. Se habló en un principio de que vos le abandonaste a tu hija, ¿esto es cierto o no es cierto? No, no, no es cierto, no es cierto, no, no es cierto la verdad. ¿Pero qué pasó? Porque 15 días aparentemente no apareciste. Bueno, y yo vine el sábado, ¿verdad? A retirarle a mi hija, bueno, se llamó acá la policía en la comisaría de Minga, y bueno, dijo el comisario que se tenía que ir todo allá. En la comisaría nos fuimos y bueno, ya se levantó ya un caso de abandono en contra de mí, que yo no sabía desde el día lunes hasta el sábado, yo no sabía todo lo que estaba pasando. En ese caso, entonces, casi una semana después vos apareciste. Bueno, y dijo, o sea, la policía llamó a la defensoría y dijo, el lunes se le tiene que entregar a mi oficina a la criatura. Bueno, yo me fui y me presenté el lunes en la defensoría y la policía no me dijo el nombre de la defensora ni nada. Yo solo me fui a presentarme en la defensoría, pero yo no sabía el nombre y me dijo que es una mentira que me llamaban. Bueno, yo volví acá y ellos dijeron que, bueno, y pasó, pasó el día, la hora, verdad, y dijo que ya hace 15, 3 semanas, 2 semanas, que yo no, que no saben, que ellos no saben nada de mí. Entonces, lo que pasó fue que vos llegaste hasta este lugar, hasta esta vivienda, le dijiste a la señora, señora, no sé si puede acercarse también usted. Acá estamos también con la señora Raquel, justamente, que vos, a vos te entregó la nena, Millie, verdad, la mamá. Comentad un poco más o menos cómo sucedió también. Y bueno, ella llegó y dijo que se iba a ir en Foz a trabajar. ¿A medianoche llegó? Que no me dijo cuánto iba a volver. No me dijo cuánto iba a volver. La niña, como te comentó, ella quería ir con su abuela, ella le dijo que se iba a quedar conmigo, y yo le alcé a la niña. Le alcé y después le dijo su mamá que se iba a quedar conmigo, que él se iba a trabajar en Foz, así como le había dicho luego. Se retiró, se retiró la señora y se presentó el sábado. Nos fuimos en la comisaría. El lunes yo me presenté en el juzgado. Yo no le encontré a ella, y ella tampoco a mí, porque su hijo ya había estado con ella. Pero se realizó una denuncia por abandono. La policía vino, me llevó, anotó todos los datos, que la niña se quedó acá. Todavía no había denuncia. No, porque si había denuncia, el lunes yo me fui, sin nada, se le iba solamente con su documento, se le iba a entregar su hija. La defensora le escribió, le dijo, te vamos a esperar en mi oficina, acá está tu hija, trae su, no sé si le pidió su certificado de nacimiento. Mili está acá, le dijo, tu hija está acá, vení a la defensoría, acá te vamos a entregar tu hija. Yo estaba ahí hasta mediodía pasando. ¿Cómo no apareciste entonces en la defensoría? ¿Qué pasó? Actualmente no aparecí, porque yo no sabía en qué oficina iba a acudir ahí, porque había muchas ventanillas. Yo me fui, me di la vuelta ahí, le preguntó ahí, le pregunté ahí a la que está ahí, a la policía. Me dijo, ¿en qué ventanilla, en qué, cómo se llama la defensora? No sé, no sé. Y entonces, voy a tener que traer un papel, me dijo. Pero vos querés retirarla a tu hija, eso es lo que vos más querés. Eso es lo que yo más quiero ahora, y que se levante esta cosa, que está encima mío. Es verdad que yo no voy a mantener a mi hija, yo por el trabajo nomás vine a dejarla acá. Bueno, compañeros televidentes, también se quieren hacerle una pregunta también a la mamá. Una consulta, sobre todo, que tiene que ver con el bienestar de la pequeña. Ahora vos no podés trabajar, porque de hecho ibas a ir a buscar trabajo, pero te quedás nuevamente en la casa después de esta situación. ¿Estás en condiciones de criar a tu pequeña? ¿Necesitas asistencia? ¿Pediste que alguien te ayude, la CODENI, el jugado de la niñez? ¿O estás en condiciones de hacerlo sola? Y no sé, eso está a su voluntad, si hay posibilidad, que me ayuden también ustedes. Porque yo soy madre soltera, yo soy madre soltera, yo trabajo así. A veces si no consigo un trabajo familiar de ir con mi hija, yo me voy así a vender cualquier cosa. Y ahora, no malo que estoy trabajando allá en casa familiar, pero ya me queda muy lejos ya. ¿Tenés otros hijos? Sí, tengo. ¿Están contigo? Él está con mi abuela. ¿O un hijo mayor, más grande que Mili? Sí, sí, sí. ¿Y tu abuela no puede cuidar a Mili también? No, porque ya es muy vieja. Ya le es pesado. ¿Cuántos años tiene tu otro hijo? Ocho años. ¿Y tenerle a los dos ya es muy complicado también para vos contigo? Sí, ya es muy complicado. Ya, ya, yo para criarle a uno, luego ya, ya es muy fuerte. ¿Trabajas en casa de familia? Sí, trabajo en casa de familia ahora. Pero le querés a tu hija contigo, querés que ella se quede contigo. Sí, 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 yo quiero, yo quiero a mi hija. Yo no, no quiero darle a nadie a mi hija. ¿Y el papá dónde está? Y el papá está en Tomati. ¿Se hace cargo de Mili? No. ¿Y en Botavos? En realidad no. Oficial de la policía y no se hace cargo de su duele de tres años. No te ayuda, no te pasa dinero. y la quiere ver quiere conocer a mil y la conoce no la conoce mil y no tiene recuerdos de su papá y tiene otros hijos él y en sí o sea vos estás solo le crias a tu hija sola sí yo sola me le crió a mi hija pero mil y no va a volver a quedarse con nadie más se va a quedar contigo vas a buscar un trabajo en donde puedas llevarla y cómo vivís quién te ayuda porque hay veces que hay trabajo y días que no hay trabajo cómo haces para alimentarla todos los días para vos también poder sostenerte y actualmente yo ahora estoy teniendo un una pareja verdad y ahí él te ayuda que él me ayuda me aceptó así como con mi hija o sea tu nuevo novio le mantiene también a tu hija sí y la quiere pero su papá biológico no nada se desentendió completamente no quiere saber nada de su hija sí no quiere saber nada de su hija y encima él tiene la posibilidad de ayudarle aunque sea 100 mil digamos a su hija y nunca fuiste a la justicia para poder pedir el mantenimiento de la manutención yo me fui verdad ahí en la defensoría y me dijo que se anuló todo otra vez mi mi denuncia contra él porque él pone abogado privado y yo no puedo hacer más nada no y en este tiempo tampoco llaman ni siquiera preguntar por su hija no no lo que de lo que pasó encima vio todo en las redes en la tele y todo eso y yo le yo le escribí verdad le dije lo que está pasando y él me bloqueó ¿cómo se llama él? José Alberto Silva José Alberto vio en la televisión en las redes sociales que su niña estaba sola perdida que estaban buscando a sus familiares y él no se fue a identificarse no se fue a rescatar a su pequeña no no se fue no vino acá ni nada a dar su cara ni su declaración que él es papá ni nada ¿qué es lo que más estás necesitando en este momento? mi cara otra vez lo que se está presentando acá mi cara todo es mi cara acá otra vez lo que se está presentando y él es un cobarde digamos porque no se presentó y encima tiene la posibilidad de venir acá y todos te juzgan a vos como si fuese que vos fuiste la que la abandonó y la que no le cuida sí sí y todos a mí me señalan la verdad y yo soy otra vez la el remedio ¿qué es lo más urgente que necesitas ahora? y la verdad necesito ropa para mi hija y y y eso ¿cuántos años tenés? veintiuno veintiuno años veintiuno años veintiuno años tengo y mi hija tiene ya va a cumplir ya cuatro años ya este el tres de febrero ¿y tu hijo mayor tiene ocho? sí ¿fuiste mamá muy joven? yo eso le entregué a mi abuela porque sí muy joven a los catorce años a los catorce años ya tuviste tu primer bebé ahora mil que tiene tres años sí estás sola el papá de mil no te ayuda sí tenés una vida muy difícil ¿cómo haces para lidiar con todo eso? muy difícil y la verdad así a veces lloro a veces hago de todo la verdad para soportar la prueba de la vida que estoy pasando pero ya pasaste por momentos difíciles ya pasaste hambre sí a veces pasé hambre a veces me siento sola a veces estoy en la calle digamos y nadie me apoya solo dicen que yo soy una mala madre yo hago de todo yo soy una adicta y no es la realidad ¿sos adicta? niña no no soy no yo no soy adicta yo no consumís yo solamente no nada ¿vos solamente qué? yo solamente trabajo doy para mi hija mi vida ¿verdad? ¿y dónde vivís? ¿esa es tu casa? eh no acá no es mi casa es la casa de la señora esta es la casa donde ella vino a entregarle la anemia ¿y dónde vivís? y yo vivo acá eh fracción en Burapar ¿vivís con tu novio? o o algún familiar te da te da techo sí no no en una casa alquiler ah ¿pagás un alquiler además? sí sí pago alquiler también y ahora por ejemplo de todos estos problemas yo puse ¿verdad? un abogado privado para defender a mi hija para recuperarla otra vez y puse un abogado ¿verdad? con todos estos problemas con con la no tengo posibilidad encima de hacer esa cosa pero ¿qué voy a hacer? pedí una colaboración para poner un abogado y se me me dio ¿verdad? y ahora ya se tengo que ya me están desalojando ya también del alquiler ¿tenes que salir? porque no pagaste sí ¿y a dónde vas a ir? porque yo tengo que pagar a un abogado y yo le dije otra vez a la señora para que me espere ¿y a dónde vas a ir? y y ahora mismo yo le dije a la señora para que me espere un tiempo más para para buscarle otra vez su plata platita no te sobra entonces a fin de mes lo que lo que tenés que juntar gastas todo y te falta todavía si es que querés darle una mejor vida a tus hijos porque tenés que poner un abogado ¿vivís con lo justo y necesario? sí así mismo ¿y el papá de tu primer hijo? él en él está en la cárcel tenías 14 años en ese momento eras menor de edad sí sí por estupro él está preso por estupro era mayor sí sí y tu hijo no tiene contacto con él con su papá no no tiene también ¿hace cuánto está preso? y hace como cuatro años por ahí más o menos yo no sé nada más de él y esa fue una relación consentida o fuiste forzada y consentida o sea tus hijos solo te tienen a vos tenés que estar fuerte tenés que salir adelante tenés que enfrentar la realidad por más dura que sea porque vos sos su ejemplo vos sos su vida es todo lo que ellos tienen sí así mismo y la verdad que estoy para ellos no más luego los vecinos te ayudan yo sé que voy a salir adelante claro ¿qué? los vecinos te ayudan no nadie ¿trabajas cerca de donde vivís? ¿cómo haces para poder trabajar y estar con tu pequeña al mismo tiempo? yo ahora mismo trabajo verdad en una casa familiar pero salí ahora y a veces yo pongo ventas de yuyo así por la calle así para tenerla así a mi hija y tengo acá en 30 mi casilla también que compre para poner algo ahí pero no tengo un fondo ahora mismo para realizar otra vez una cosa ¿cómo llenas la casilla si no tenés no tenés inversión inicial no tenés dinero para empezar a comprar productos para vender? no tengo un fondo sí así mismo y ahora mismo está en paro mi esa casita que compre ¿y qué haces cuando tus hijos están enfermos cuando vos te sentís enferma y no tenés dinero? ¿a dónde acudís? ¿cuál es el tratamiento que le das si se necesita? y yo me voy en el hospital centro de salud y hay enfermeras que me ayudan también así ¿te dan los remedios? ¿te consiguen? si si quieres quedarte conmigo quieres seguir trabajando y estar con ella en ningún momento te cruzó por la mente abandonarla No, no, ni en un momento yo no me cruzo en la mente para dejarla así ni para dar a otra persona nada. Gracias por tu tiempo, mucha fuerza y que te sea leve el futuro. Sí, así mi mamá. ¿Ahora con quién se va a quedar, Billy? ¿Con quién se va a quedar ella ahora? ¿Va a ir contigo a tu casa? Conmigo, conmigo ahora va a estar. ¿Y tenés algo para comer cuando llegues a casa? Y la verdad que no, ahora no tengo nada porque ayer justamente me fui en el Palacio de Justicia y gasté todo ahí lo que he tenido. ¿Y qué le vas a dar a Milly esta noche? Y ahora voy a estar en la casa de mi amiga y ahí me va a bancar ella. ¿Cuál es un número telefónico al que te pueden llamar en caso que quieran colaborar contigo? ¿Puedes repetir por favor? 7, 3, 11, 35, 7, 8. Gracias. Gracias por tu testimonio y mucha fuerza. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, también por este contacto. Hasta luego, Mercedes. Ahora escuchamos llorar a la pequeña Milly, pero hace rato la veíamos corriendo porque por más difícil que sea la situación, su madre es todo lo que ella tiene en la vida y con ella es con quien quiere estar a pesar del momento difícil por el cual tiene que atravesar esta madre y su pequeña. No tiene absolutamente nada. Los padres, bien, gracias. Sin embargo, esta situación la puso a ella en el ojo de la tormenta porque era ella la buscada, como si fuese la única. Y ahora afortunadamente está con su pequeña. Ojalá y pronto tengan una mejor oportunidad y mayores recursos para salir adelante. Gracias, Rodrigo. De Institutos Penales para Mujeres, Anadina Coronel, el lugar donde estaría enterrado el cuerpo de Óscar Dínez y hoy un procedimiento también a prevención de dos personas por parte de la Fuerza de la Tarea Conjunta. Todos los detalles con Alexis. Aníbal, y a esta hora de la tarde, raptivos que estuvieron en el momento en el cual se producía en el enfrentamiento que derivó la muerte de dos nativos e integrantes de este grupo criminal que opera en la zona norte del país. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Se hacían pasar primeramente como personal de blanco. Estaban recabando información. Estaban identificando a los nativos que entre comillas tenían que haber sido ajusticiados por los guerrilleros del norte. Ya que ellos supuestamente tenían la información de que proporcionaban datos a la Fuerza de Tarea Conjunta. Es decir, les hacían la inteligencia al EPP. Si bien no quisieron dar muchos detalles con respecto al operativo, cuál era la función específica, desde la FTC manejan la información que efectivamente se trata no del personal logístico, sino en este caso muy específico de personas que activan directamente con este grupo criminal. Es decir, integrantes del EPP. Estas dos personas identificadas también se incautó del poder del mismo algunos elementos. Aníbal. Vos tendrás mayor información ahí, pero aquí trascendió que estos dos indígenas, esta pareja de indígenas, le condujo a la gente del EPP hasta Yasukabendá, a esta comunidad, donde terminaron matando a dos de los integrantes de esa comunidad e hiriendo gravemente a uno de ellos. Y que supuestamente esta pareja se vistió de blanco como personal justamente de salud para poder juntar a todos los indígenas que se encontraban ahí en el lugar. El trabajo previo al de inteligencia. Luego, como esa comunidad recibe asistencia médica permanente, estas personas son reconocidas y al ser reconocidas habrían brindado en su momento cierto tipo de asistencia. Por eso, hacían primero el trabajo previo a inteligencia, identificar y luego dispersar a la masa para que ya queden inclusive un poco más expuestos los integrantes de esta comunidad que posteriormente fueron ajusticiados. Al menos esa es la información que se maneja. Y en base a todas estas informaciones que surgieron en las últimas horas, sí, evidentemente, se hicieron varios operativos en la zona norte del país, en estas dos localidades que ya les mencioné. Lo llamativo es que ninguna trascendió hasta hoy cuando organizaron una conferencia de prensa. Lo que pasa es que el primero ya fue detenido ayer a esta hora aproximadamente, la segunda en el transcurso del día. Y a lo mejor nosotros creemos que es así, que forma parte del protocolo de la FTC. Ya una vez recabada una mayor información, ellas proporcionarlas ya una vez con más elementos y ya con la detención de estas dos personas. Pero volviendo al tema central, Aníbal, y teniendo en cuenta la cobertura que desarrollabas semanas atrás, días atrás, en este punto del país, tras ese operativo que derivó en la muerte de los principales referentes del EPP. La información que surge, ya una vez en boca de Ana Dina Coronel, y las repercusiones. Fuimos hasta la comunidad nativa esta mañana, de hecho, en los contactos de la mañana de cada día, en los contactos del noticiero tempranero también, en la edición matinal y otros programas de Canal 9 de Noticias, primero resaltábamos que tan difícil era llegar a ese sector. No lo hicimos por Lorito Picada, fuimos y recorrimos prácticamente toda la zona de la Mambay. Es decir, tomamos la ruta que une las localidades de Ponta Pona contra otras también de la frontera con el Brasil para tomar posteriormente la zona de San Japuitá, ingresar a Capitanvado, y por ese tramo vecinal que estamos observando, muy difícil por ciento y accidentado, llegar a esta comunidad nativa que desde la ruta que les mencioné, se encuentra a unos 30 kilómetros, pero en línea recta al Cerro Huazú. Llegamos, hicimos el contacto y le preguntamos a su referente si se trataba esa comunidad. En todo momento intentó despistarnos, es más, señalaba que la comunidad a la que se hace referencia se encuentra a la vera del Cerro Huazú. ¿Y esto nos decía? ¿Y esto nos decía? No, ni no hay que ir. No hay que ir. Vale, no hay que ir en Challenge, ni. ¿Qué acuedes presentar este vídeo que supuestamente Guaj�ú. Cabe por día de El Niño? Sí, sí, gabe por año. ¿Sí? Bueno, un detalle importante, Aníbal, que en ese momento quizás nos llamaba la atención, es que cuando le pedíamos, bueno, saber un poco más de la realidad de esa comunidad, conocer sus chozas, sus precarias viviendas, sus asentamientos, él posteriormente me dirige a una parte posterior, siempre a un camino vecinal que nos conducía a lugares donde ellos plantan los rubros de autoconsumo, como la mandioca y otros de autoconsumo. Ahora bien, nos quedaba la incógnita, porque queríamos saber en realidad cuál era la comunidad a la que se refería a Nadina Coronel. Entonces, ingresamos, fuimos de línea recta, intentamos llegar al Cerro Guazú, y a partir de allí, algunos propietarios de estancias se comunican con la comitiva y nos dicen, y nos alertan de que debemos salir, de que nosotros fuimos a un lugar en donde hace no mucho tiempo fueron avistados los integrantes del grupo criminal, haciendo alusión directa a quien o con quien conversábamos y a la localidad en específico. No nos quedó otra que salir, teniendo en cuenta que, si bien no vemos efectivos de la FTC en la zona, hay algunos infiltrados que realizan trabajos de inteligencia en ese sector. Pero seguimos con la duda, porque queríamos saber cuál es la comunidad Bocayahí. Sabemos de una en zona de la Tranquerita, conoces vos también, Aníbal. Sabemos de otra que está efectivamente a la vera del Cerro Guazú. Pero cuando queríamos acceder a la información precisa, de cuál específicamente es y de cuál se trata, desde la Fuerza de Tarea Conjunta, finalmente confirman que en donde nos fuimos es el lugar al cual se hace referencia. Respecto a la descripción que hacía, por ejemplo, la ex directora de Institutos Penales de Mujeres, ¿coincide con esa o con la otra? Con la comunidad que se encuentra en Amambay, donde ustedes estuvieron. Así es. Estuvimos en el lugar correcto. Sí, estuvieron en el lugar correcto. Ahora, ¿con respecto a otros operativos que puedan desplegarse en esa zona? Bueno, las operaciones continúan en ese sector ahora mismo, en las operaciones de búsqueda, como también existen otros operativos, justamente en prosecución al operativo CEUS. Todavía nosotros no hemos salido, en realidad nunca desde Cerro Guazú. Continúan las operaciones en ese sector también y en otros aledaños, continuando con esta operación. No se descarta que con el Corre de las Horas tengamos más novedades. Ingresar y salir de la zona es muy accidentado, es muy difícil y muy peligroso, porque cuando recibíamos la noticia de que debíamos salir, intentamos hacerlo de manera inmediata siempre por el Brasil, porque cruzar nuevamente todo ese sector y salir a lo grito picada iba a ser bastante dificultoso y íbamos a estar muy expuestos. Pero Aníbal, aún hay más. La información sobre cuál sería el paradero de los restos del ex vicepresidente de la República, Oscar Deniz, habla de que sería en ese lugar. La información sobre que los restos de don Félix Urbieta serían algunos que se encontraron en su momento a la vera del río Aquidaban, también son andalizadas, pero todas parten o tienen una misma fuente que nace o surge desde la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Pero un caso que también sigue vigente es el del suboficial Edelio Morín. En horas de la tarde, su madre, doña Audulia, nos comentaba que poco antes de recibir esa carta en la cual hacían referencia, decía explícitamente que, favor textual, repito lo que decía, entregar los restos de Edelio Morín. Poco antes, ellos ya sabían y manejaban la información de que el mismo había sido ajusticiado o asesinado en manos del grupo criminal que opera en la zona norte del país. ¿De dónde vino la información? Doña Audulia nos confirma que la fuente también provino de la cárcel de mujeres. Pues aquí la novedad con respecto a don Oscar Deniz, con respecto a don Urbieta, pero de Edelio hasta ahora absolutamente nada. ¿Tengo la P.E., la familia, ¿y tiene la P.E.C.K.? Yo pienso que tengo la situación, la segunda, ¿entendés? Bueno, pues aquí hay que hacer la rumor allá en la don Ócar, a la don Feli de Guaya. Ojalá se me emprende ahí en el mando, ahí ya. Upebo llamarse la atención, la va a la situación, porque orengo a través de la reclusa, veía la información que la se me envió más allá. Pero de otro lado hay, olero y cuaja, entonces, un mirupe, ¿y tiene la situación? No, hija, se evacuó a la P.E.C.K. porque, viste que don Ócar, Edelio, se secuestraba con el mismo grupo allá. Pero, don Urbieta, ¿no? Ja, don Urbieta, otro grupo. Un mirupe, ¿le llamó la atención? No, ya, se añaten de que origina la noticia, ahora, se echa la P.E.C.K. allá. Pero, de igual manera, olero, por ejemplo, como familia, olero, por la movilidad, la edelio ya, de por iban a, desde un principio, olero, pecuatía, y, ja, pero el resto de edelio, favore, entregar a los familiares. Ja, upey, olero, seguí esta, coanga, pebe, ja, coanga, ojo, puhú, tú, cuatro años, siete meses, la upe, ja, we, ja, opey, se enteró, olero, olero, la información. Ja, olero, seguí la lucha, olero, olero, seguí la lucha, olero, sigí la autoridad, acuerape, el acompañamiento, todas esas cosas allá. Ahora, doña Odulia, pe, eh, pero, ¿cuál es la información de que su, la, la, la que manejaban también desde la cárcel? ¿Quiere decir que Carmen Villal o provee la información? Ja, olero, por ejemplo, la subwindow, lo cual, la ja, es para lo provee la información allá, pero, a lo mejor, ja, es para oimba, en contacto allá. entonces, olero, 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 la información, ja, olero, por el cabo, para las informaciones, hasta la coordenada, olero, olero, por el cabo, olero, lo conseguí allá. Ja, entonces, olero, la lucha constante, olero, como familia, olero, seguí formal, olero, 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 la zona de arroyito, donde hay, ja, aoto, o ruta, hacia ruta 3, ruta 3, ruta 3, pero, bueno, o, el manco, arroyito, entre azote, Sí. Sí, ¿Hay alguna característica en específico, algún árbol, algún cruzón, tierra removida, en la... Ja, lo recogí en la... ordenada, en la... en el cerro, ja, 150 metros del cerro, ¿Atrás hacia adelante? Frente. ¿Frente? De frente. ¿Cerro Guaraní? No, no. Hacia Cerro Guaraní. ¿Cerro Guaraní? Sí, Cerro Guaraní. ¿La misma zona de siempre? Sí, la misma zona, la misma zona. La misma zona. Así es. ¿Dónde hubo tiroteo o...? Sí, sí, OPEP. OPEP. OPEP zona. ¿Están si abandonados o OPEP? ¿Tiene establecimiento abandonado ahí para buscar la primera hora? Sí, sí. La misma zona antes. La misma zona antes. OPEP Rojo, si Dios permite irnos. La próxima semana. OIMBAO ver la coordenada, todas esas cosas. La RORECOVANA ahí, la permiso de ocupación. O sea, de entrada, de búsqueda, RORECOVANA. Ver la autoridad. ¿Cuerra? Muy llamativo desde la cárcel. Hay una información que digo aquí otra parte. Sí, APEP. Pero yo procuraba algo. OREP, por ejemplo, no lo tengo ahí. No tengo ahí los escas. No hay la información allá. Los escas forman. Entonces, porque viste que... En línea recta, el Cerro Guaraní se encuentra desde este punto en el cual vemos la base de la FTC. En línea recta, hacia el sur específicamente, a unos 30 a 40 kilómetros aproximadamente. Es una zona colindante entre los distritos de Azote y Arroyito específicamente. Estancia, Maquicue, lugar en donde el suboficial fue secuestrado pasada las 12.30 del 5 de julio del año 2014, Aníbal. Y es decir, y rápidamente concluimos con esto, sus restos van a ser buscados la próxima semana. La información provino de la cárcel. Bueno, Alexis, muchísimas gracias. Vamos a estar informando en cualquier momento, entonces, cualquier otra novedad ahí de la zona de Arroyito. Muy amable. Hasta la próxima. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque también la familia Dennis está con intenciones, de hecho lo va a hacer. Va a presentar una querella adhesiva en contra de las personas que están procesadas, imputadas, por el secuestro del ex vicepresidente de la República. Una querella adhesiva que, entre otras cosas, también va a permitir que la familia del señor Dennis tenga mayor acceso a la carpeta investigativa. Por lo menos eso explicaba el abogado Ricardo Merlo. Necesitamos que el Estado rompa el silencio y dé respuestas. Son 100 días sin respuesta o señal alguna por parte de quienes llevaron a papá. La banda de criminales del norte nunca respondió sobre el final de su padre. Este lunes, con gran sorpresa y estupor, tomaron conocimiento de la peor noticia. La ex coordinadora general de establecimientos penitenciarios, Anadina Coronel, primero instaba al EPP que diga dónde están los cuerpos de Delio Morínigo, Oscar Dennis y Félix Urbieta. Este último, secuestrado por el EML. Acto seguido, denunciaba que avisó al ex ministro de Justicia que tenía informe del paradero de los secuestrados. En su momento yo recibí la información de que él estaría enterrado en una comunidad indígena, en Bocayayí, cerca de Pedro Juan. Entonces, esa información yo le transmití a las autoridades del Ministerio de Justicia, como para que puedan ellos transmitirle a la fuerza de tarea conjunta, o no sé a quién tendría que transmitirle. Estos dos años y un mes, la familia del político respetó las decisiones de los investigadores, solo conformándose con los informes. Pero estas declaraciones de Anadina Coronel ya les obligó a tomar otro rumbo, iniciar los trámites para impulsar una querella adhesiva, pues tampoco tenían acceso a la carpeta fiscal. La decisión que tienen las hijas del señor Oscar Dennis de encontrar a su padre. En ello no han escatimado recursos, han llegado hasta incluso las Naciones Unidas consiguiendo un pronunciamiento. Y está el Papa, que ha dicho que esto tiene que ser prioridad para el Estado paraguayo. Entonces, en esa línea de trabajo, ellas han tomado la decisión de pedirme que tomemos intervención como creyentes adhesivos, para tomar conocimiento de lo que existe en la carpeta. Y también, en base a las informaciones que ellas manejan, poder colaborar más de cerca y en forma activa, proponiendo diligencias y participando de las investigaciones que realiza el Ministerio Público. La familia también espera poder colaborar con los investigadores. Hoy realmente no se ha podido tener acceso a la carpeta fiscal, a las copias de la carpeta fiscal. Esto lo hemos hecho un pedido hace algunos meses ya. Ha sido negado por el Ministerio Público basándose en el Código Procesal Penal, que establece que las víctimas no son parte del proceso y solo pueden recibir informes. No obstante, la solicitud se hizo basada en la Convención Americana, en el derecho de las víctimas consagrado, en el cual ya ha quedado suficientemente claro en los estándares de la Corte, de que en caso de personas desaparecidas y aplicables también, evidentemente, a los secuestrados, el acceso a las copias de las carpetas fiscales es un derecho de las víctimas. ¿Y en relación a Ana Dina Coronel, no tomarían acciones todavía? Ayer estuvimos reunidos con el fiscal Federico Delfino, quien nos recibió amablemente, y ya están haciendo las averiguaciones por parte de pedidos de informes, nos estaba diciendo a las diferentes instituciones sobre la existencia o no de protocolos que hubieran justificado de alguna forma haber guardado esa información. Hoy vamos a compartir con ustedes una noticia bomba, realmente, porque tiene que ver con algo que ya se inició hoy, noviembre, con la cuenta regresiva y tiene que ver con Qatar 2022. La expectativa mundial, de hecho los partidos lo van a ver a través del SNT, pero planteamos una incógnita que no se pierdan. Esta noche la vamos a develar y tiene que ver con el campeonato mundial de Qatar 2022. No se pierda. Les voy a hablar también de otra bomba. No explotó, pero sí sacudió a tribunales. Una llamada anónima alertaba sobre la explosión de un artefacto. Obviamente, esto motivó la evacuación de todo el edificio. Por favor, presidente de la Corte, todos funcionarios, policiales y particulares que no pertenezcan al sistema de seguridad del Parque de Caballero López. Por su seguridad, estamos comunicando. Este fue el panorama tan solo minutos después de que las autoridades de seguridad del Palacio de Justicia en el barrio Sajonia de Asunción hayan descartado la presencia de un artefacto explosivo en el interior del edificio. La alerta se dio a tempranas horas de la mañana de este martes cuando una llamada a la central telefónica alertó a más de 5.000 funcionarios. Ya los funcionarios de la FOP, los oficiales y los suboficiales acaban de concluir su respectiva tarea asegurándonos de que nada se pudo encontrar durante todo el proceso de revisión de ambas torres. ¿Y los trabajos se realizaron? Verificación de todas las dependencias del Palacio de Justicia. Verificar habitación tras habitación, oficina por oficina. Esto se origina exactamente a las 07.47 horas de la mañana cuando la telefonista de la central telefónica de la corte recepciona una llamada de un varón alertando sobre que una bomba explotaría en el edificio. La funcionaria se comunicó en la dirección a mi cargo y a partir de ese momento hemos procedido a activar el protocolo de evacuación del edificio. La información fue muy genérica, duró muy pocos segundos, apenas 5 o 6 segundos y cortó. No tuvimos la precisión de en qué piso se pudo haber realizado ni en qué torre. Tenemos la absoluta certeza de que dentro del edificio es muy difícil ingresar con cantidades considerables de explosivos que puedan poner en peligro la estabilidad toda del edificio. Podría eventualmente afectar alguna oficina, pero no más que eso. Las actividades se renovaron cerca de las 10.30 de este martes teniendo en cuenta que la gran mayoría de los funcionarios abandona nuevamente el recinto en su horario de salida que es cerca de las 13 horas. Teniendo en cuenta toda esta situación, incluso algunos vecinos que se encontraban cerca de 100 metros a la redonda también tuvieron que ser evacuados. Acabo de recibir un informe de un policía que para evacuar a 100 metros, dice. Hasta 100 metros. Por lo menos salir de casa e irse un poquito más allá. Y sí, pero sí. ¿Qué se va a hacer si hay gente anciana o anciana? No, no. Pero ¿qué vamos a hacer? Cosa de siempre que ocurre. ¿Le sorprende? No, no. A mí no me sorprende. ¿Usted ya vive acá hace tiempo? Sí, hace más de 10 años que vivimos. ¿Y se suelen dar... ¿Algunas personas se acuerdan siempre de amenazas ya ocurridas? Ya hubo no sé cuántos años atrás que... Una bomba moloto que explotaron ahí. Y después nada. Y hoy es el día otra vez nuevamente que... Es por la cuestión de esa gente que están en la cárcel. Yo ahora mismo estoy recibiendo a mi señora y a mi sobrina y nos vamos. Luego que las calles aledañas y la plaza de la justicia permanecieran en una quietud casi absoluta por dos horas y media, la jornada se normalizó. La policía y expertos en informática buscan identificar quién realizó la amenaza. Bien, señoras y señores, vamos a hablar ahora del ámbito de inseguridad, pero en este caso un revés para alias CAI, un conocido delincuente que operaba de esta forma por las calles de la ciudad de Capiatá. Sus víctimas preferidas siempre eran las mujeres, sí, personas indefensas a quienes él sin ningún tipo de reparo y va asaltando con arma de fuego en mano. Actuó en varias ocasiones en esta serie de asaltos callejeros. Por ejemplo, este atraco se dio en la zona de Toledo, Cañada, en la ciudad de Capiatá. Plena vía pública para un asalto encabezado por alias CAI, cuyo nombre es Héctor Javier Núñez. Esta persona ya es un habitué, es un huésped casi asegurado del calabozo de la comisaría de Capiatá. Sin embargo, él ganó la libertad y de esta forma andaba delinquiendo. Ahí ustedes pueden observar el rostro a pleno de Héctor Javier Núñez, que de vuelta va a tener que regresar al calabozo y después, ¿por qué no pensarlo a una de las cárceles de nuestro país? Una persona bastante joven que andaba con malos pasos y de esta forma va a volver al encierro. Por esta calcomanía, que justamente tiene como característica el rostro de un mono y esta estrella con la inscripción Pachi, fue justamente lo que ayudó rápidamente a su identificación. Esto era lo que pasaba, reitero, en la ciudad de Capiatá. Hace pocas semanas ganó la libertad y ahora de vuelta va a volver tras las rejas. El hecho de lo agravado sucedió en hora de la mañana, las 06.30. Ahora, como se ve en el circuito cerrada, una persona de seis o femenino se encontraba guardando colectivo y en ese momento se le aproxima a dos sujetos a bordo de una motocicleta con lo negro. El acompañante desciende con arma blanca en mano y en un forcejeo se apoderá de la cartera de esta persona. En prosecución al hecho, recibimos informaciones, como así también realizamos alguna investigación por la zona y logramos aprender al supuesto autor, el conductor, que posee varias denuncias en esta comisaría. Y esa persona se encontraba detenida en esta comisaría. Aproximadamente tres o cuatro meses fue llevado al Departamento de Judiciales para que sea trasladado a la penitenciariata, como posee varios antecedentes, como ser hurto, hurto agravado, roo agravado. Y se trata de Héctor Javier Núñez Gómez, alias CAI. Ya le tenemos indicado a sus cómplices y estamos abocados para tratar de aprender a esta persona. Y seguimos ahí en la zona de Rujas Cañada, Capiatá, esta vez para ir hasta el negocio de Doña Pablina Colmán, quien como muchas emprendedoras ha abierto hace poco tiempo una pizzería con la cual mantenía económicamente a su familia. Pero antes, ¿qué clientes saben quién llegó? Ya tienen una idea, no es Sergio el Bailador. Llegó el delincuente que se robó la motocicleta con la cual hacían el reparto. Sí, esa misma motocicleta de color oscura era la utilizada para poder llevar los pedidos que la gente le hacía a Doña Pablina, reitero, dueña de una pizzería en Rojas Cañada, Capiatá, como si fuera el dueño del biciclo. Esta persona en menos de un minuto le sacó la patita, fue retrocediendo la moto, eran las 9 con 12 minutos, plena actividad todavía a esa altura de la jornada y aprovechó también la tormenta que se daba horas antes para llegar allí. Con capucha puesta se robó, se robó de frente mismo al negocio este biciclo. ¿Qué decía Doña Pablina, la afectada? Vamos a compartir. Y la verdad que anoche a las 10, 10, 12 y 15, más o menos, de acá donde estábamos parados, de acá mismo se llevó la moto que utilizamos para el delivery. Y la verdad que nos perjudicaron bastante por el tema de que con ese nosotros entregamos los pedidos y hace más o menos un poco más de un año que empezamos con el negocio y estamos tratando de salir adelante y viene este golpecito para nosotros. ¿Cómo fue que ocurrió esto, señora? Y la verdad, describiendo más o menos, viste que ayer hubo esa lluvia intensa, por lo que nosotros entramos hacia adentro y tenemos la esperanza de que se le agarre al autor. ¿Ustedes no le pudieron reconocerle al autor del negocio? La verdad, no. Capaz que, qué sé yo, que pase por acá o haya llegado en algún momento acá, pero como cliente llega y sale, entonces pudo haber llegado o ha pasado por acá, pero yo por lo menos de acordarme de su cara, no. Bueno, vimos robos callejeros, robos de motocicletas y vamos a ver ahora el robo de un violín. Sí, valuado en 44 millones de guaraníes. Monedas más, monedas menos. Esto venía dentro de una especie de valija, dentro de un bus de larga distancia. César Flecha, el profesor de música, es el dueño de este instrumento valuado, en reitero, 44 millones de guaraníes. Él estuvo en Ciudad del Este el fin de semana. Luego, en horas de la noche de ese domingo, tomó camino, tomó rumbo a Asunción. Oh, sorpresa, cuando a las 5 de la mañana el bus para en la terminal de Omnibus de nuestra ciudad capital. Todo el mundo baja, entre ellos César, y fue con la intención de bajar su violín. No lo encontró. Llamó al guarda del bus, al chofer, a algunos pasajeros. Empezaron la búsqueda sin suerte. Él se quedó dormido y en medio de esa situación le robaron el violín. César justamente es el hombre de anteojos que está al costado izquierdo de su pantalla. En ese momento estaba ejecutando este instrumento. Él es miembro de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional y también profesor de violín en el Conservatorio Nacional de Música. Este instrumento incluso fue fabricado por un luthier ya en la década de los 90 y, reitero, supera los 6 mil dólares. El costo del mismo tiene rasgos muy, pero muy particulares y fue construido en Budapest, Hungría, en el año 1996. Pasadas las horas, aún no tiene la localización de su violín. Lo vamos a ver y a escuchar adelante. Y al llegar acá a la terminal de Asunción, me percaté que, o sea, cuando me dispuse para bajarme el ómnibus, me percaté que el violín ya no estaba en su lugar, digamos. Igual me tuve ahí unos minutos a buscar ahí con un par de pasajeros ahí que me ayudaron a registrar el ómnibus, digamos. Pero el violín ya no estaba, así que alguien en el trayecto, ahora de Ciudad del Este hasta acá, hasta Asunción, se habrá aprovechado y se habrá llevado al violín, ¿verdad? El violín estaba en un estuche negro, digamos, de tela, de tela negra. Es bastante grande, digamos, tiene la forma rectangular, tiene más o menos, no sé, unos 80 o 90 centímetros de largo. Y adentro está el violín con sus arcos, ¿verdad? Que son los palitos que se usan para tocar, digamos. Había tres de ellos y el violín está adentro y es anaranjado, para que la gente tenga... Sí, por ahí está, tiene contacto con el violín, digamos, es anaranjado. Y adentro tiene las descripciones del, ¿cómo se dice?, de la etiqueta del violín y una marca a fuego también con las iniciales de la persona que lo construyó. ¿Cuáles serían esas marcas para que la gente conozca? Las iniciales, la marca a fuego, digamos, que es la que se puede ayudar a la gente a reconocer, es una M y una L. Una M y una L. ¿Y la procedencia del violín? El violín está construido por un luthier de Budapest, o sea, de Hungría. El violín se construyó en el año 1996. Así que es un violín relativamente joven, ¿verdad? Pero es un violín de autor, ¿verdad? O sea, que lo construyó una sola persona totalmente, digamos, a mano, ¿verdad? De ahí es que tiene su valor, un valor importante, ¿verdad? Mi elemento de trabajo, como se dice, porque lo uso todo el día para tocar y para dar clase, ¿verdad? Porque es a lo que me dedico. Así que sí, es un perjuicio para mí porque un instrumento, digamos, profesional cuesta mucho dinero y... O sea, a mí me costó mucho sacrificio adquirir, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos tener que ser la mitad del amor que ellos le ponen para hacer las cosas, yo creo que lograríamos más. Y voy a marcar, y después... El nati originario paraguayo no es prioridad. Nosotros no somos nada sin nuestra cultura. Y ellos son cultura. Bueno, sigue la polémica con respecto a los billetes de dólar. Y esto en el sentido de que mucha gente está presentando problemas. Vean lo que le pasó a un comerciante al acudir a dos entidades bancarias buscando cambiar los billetes. Al pasarle mi billete de dólar me dijo, esto nosotros lo agarramos a 620. ¿Y por qué 620? Y porque sí. Y no tiene circulación. En mil guaraníes menos del valor real. Y sí, en mil guaraníes menos del valor real. Pero son cosas que ellos siempre hacen. Y entonces yo le digo, dígame, señora, señorita, tome mi teléfono para grabarle. Ella se dio cuenta, dígame, señora, señorita, ¿a cuánto me va a tomar mi billete de dólar? No, no estamos cambiando dólar, me dice ella. Porque se da cuenta de lo que yo iba a hacer. Entonces yo al salir le dije, esto yo voy a denunciar. Porque esto es así, así, y no se maneja así. Me fui de ahí a un pasito en el cambio Western Junior. Y al pasarle mi billete, sale y me dice, el que atiende ahí me dice, esto nosotros no cambiamos. ¿Y por qué no cambian, señor? ¿Y por qué no está en circulación? Bueno, y la gran pregunta es, ¿cuáles son los billetes de dólar que están en circulación? La respuesta de la SEDECO es que todos los billetes deben ser cambiados y aceptados. Pero hay muchas dudas con respecto a la postura de los bancos y de las entidades financieras. Porque ellos dicen, los billetes de ciertas series no cumplen con algunas medidas de seguridad básicas para garantizar que sean reales efectivamente. Por ejemplo, los que están manchados o con algún tipo de dificultad para identificar el valor. Si adelantamos un poco este apoyo, vamos a ver un poco más de cerca el número de serie del billete que tenía ahí Don Simeón. Ahí estamos viendo C3, C3KC, HFF6. Son estas series aparentemente las que están siendo rechazadas en este momento por algunas entidades bancarias. Y si bien la SEDECO dice que todas deben aceptar estos billetes, la Asoban ya salió a decir que efectivamente hay algunas series de estos billetes que no cumplen con las normas de seguridad. Por eso ellos se ven en su derecho, están habilitados, lo dicen los bancos, para rechazar este tipo de series que están en circulación en este momento. Bueno, lo concreto es que en este caso específico, Don Simeón va a presentar la denuncia tanto en la SEDECO como incluso ante la propia Embajada de Estados Unidos. Yo tengo una facultad enorme de calle porque siempre trabajé por necesidad por la calle, pero callejero limpio soy, no le debo una pizca a la justicia. Y me molesta mucho esto. Y quiero llegar a la Embajada de Norteamérica a llevar mi denuncia, cosa que yo creo que corresponde. Y tengo conocidos, amigos, cámaras de diputados, senadores, a quien también le voy a hacer saber mi inquietud y mi, qué sé yo, mi ofensa para con ello. Porque yo creo que con este manejo queda muy mal. Se le juega mucho a la gente que necesita y a los supuestos, gente sin cultura, ¿verdad? Y no van a pasar días para que aumente irremediablemente los precios de los combustibles, tanto del gasoil común, el de mayor uso en nuestro país, como así también el de la nafta super. ¿Por qué? Porque hay un enorme desfasaje, están explicando desde las distribuidoras de combustible, el gremio que los nuclea, entre el precio local y el precio internacional. Y vamos a fijarnos a cuánto se compró en septiembre, a 850 dólares metros cúbicos. En octubre, a mil dólares el metro cúbico. Y en noviembre, decía Guillermo Parra, ya no se puede hacer una estimación, pero esa previsión, esa estimación apunta para arriba. Entonces, irremediablemente, vamos a tener una variación. Probablemente, si no es esta misma semana, la siguiente semana vamos a tener un reajuste, probablemente de mil guaraníes por litro en el precio del gasoil común, como así también de las naftas. ¿Cuál es la razón? Escasez del producto terminado del petróleo, también tanto en Estados Unidos como en Europa, explicaba Guillermo Parra, Parra digo bien, representante de Dicapar. En cualquier escenario, el precio local está muy desfasado al precio internacional. Y para poder seguir importando y abasteciendo al país, se necesita hacer necesariamente un ajuste y un ajuste importante en el precio del gasoil, tanto del común como del súper. Y esa es la realidad. Ahora, ¿cuándo? Y yo creo que es inminente, cuestión de días. Y el monto, eso va a depender de cada empresa, de la libre competencia, de algún stock que tengan, etc. Pero puede llegar a ser un número grande, capaz que no se haga en una sola etapa, o si se hace, no sabemos. Hay que esperar y ver. En el mes de octubre se disparó el precio. El promedio del mes de octubre fue mil dólares el metro cúbico. El precio local que tenemos en Paraguay corresponde a 850 dólares el metro cúbico. Ahí ya hay un desfasaje. Las proyecciones a futuro son igual o peores que los mil dólares el metro cúbico. El Instituto Municipal de Danza está haciendo su cierre con esta presentación magistral interpretando al Cascanueces. Realmente una puesta en escena fabulosa por parte de artistas paraguayos de todas las edades. Compartimos un poco más de este hermoso espectáculo. Ahora sí vamos a hablar de un triste espectáculo, el que dan motochorros cuando persiguen a gente trabajadora y estudiosa, como el caso de esta joven que cuando llegaba a su casa era asaltada. Le robaron la motocicleta. Una estudiante que regresaba a su vivienda en el kilómetro 9 a Caraí de Ciudad del Este fue víctima de un asalto por parte de dos delincuentes que circulaban a bordo de una motocicleta. A punta de arma de fuego se llevaron el biciclo de la víctima. A las 21.10 horas aproximadamente una mujer que venía de su facultad al entrar en su vivienda fue interceptado por dos personas a bordo de una motocicleta. Uno de ellos sería el acompañante que descendió de la motocicleta con arma de fuego y le intimó a la entrega de su biciclo. Consumado el hecho, los delincuentes se dieron a la fuga a bordo de la motocicleta de la víctima y el otro le acompañaron. ¿La característica de la motocicleta, número de chapa, maneja la policía? Sí, ya tenemos las informaciones referentes a la motocicleta. Personales están abocados a la investigación y en búsqueda del biciclo y de los supuestos autores. Las imágenes del circuito cerrado de las mediaciones están siendo analizadas por los investigadores. Perdón, me distraje. Hola Fernanda. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación a contar en este caso y a contarte a vos, Carlos, y a todos los televidentes una nueva historia. Sí. ¿Qué es eso? ¿Es para mí? Te regalo, te hago entrega de este presente allí. Qué bello trabajo. Bellísimo trabajo que queremos compartir con todos ustedes. Además también de los tantos otros ejemplos que tenemos aquí de artesanía pura, de un emprendimiento que se hace hasta ahora a puro pulmón. Y por sobre todo que tiene a mujeres trabajadoras detrás. Y quiero que me acompañes, Carlos, a conocer esta historia. Gracias. Y también a aquellas manos artesanas que lo hicieron. Exactamente. Gracias. Porque el tema del cual vamos a hablar hoy, Carlos, lleva sello indígena. ¿Y por qué te digo esto? Porque son mujeres que tienen un emprendimiento hasta ahora todavía pequeño. Ellas luchan contra la exclusión social con una mujer que está detrás. Una mujer que las anima, que se llama Giselle. Y ella, junto con personas, con mujeres indígenas, de acá cerquita nada más, hacen de todo. Y están buscando salir adelante. Qué linda historia. Más que nada el tema de la oportunidad, del conocimiento y de la posibilidad de reconocer este trabajo. Trabajo, bello, por cierto, y darle un espacio, darle también esa visibilidad que muchas veces no tienen estas mujeres. Exactamente. Muchas veces invisibles ellas o pasan por otro tipo de situaciones que las desmerita finalmente. Hoy ellas luchan contra eso y queremos hablar un poquito de este tema. Con sello indígena, buscan salir adelante. Ansioso, quiero ver la historia. Si nosotros pudiéramos tener que ser la mitad del amor que ellos le ponen para hacer las cosas, yo creo que lograríamos más. Y voy a marcar. Y después, veinticinco. El nativo originario paraguayo no es prioridad. Nosotros no somos nada si no es la cultura. Y ellos son cultura. Hola. Hola. De Yumagina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Re feliz, re feliz porque hayas venido, esta gran oportunidad. Muchas gracias, en serio. Adelante a mi casa. Gracias. Te abro mi corazón, no solamente mi casa. Giselle nos recibe en su casa en el barrio Zarate, isla de la ciudad de Luque. Ella, mamá, emprendedora, ideóloga de una iniciativa hermosa para ayudar a mujeres de dos comunidades distintas. Mi nombre es Giselle Grissetti, soy propietaria de Ajuar de Casas. Ajuar de Casas es una empresa dedicada a todo lo que es confección artesanal de cortinas, sábanas y todo lo que es para la casa. Ajuar de bebé, ajuar para cocina, ajuar para baño y las manos de obra es únicamente indígena. Los indígenas en tiempo de pandemia recorrían las casas buscando algo que comer o algo en que trabajar. Porque ya ven que lo máximo que ellos pueden aspirar a trabajar vendría a ser el pedir plata con sus hijos en los semáforos. Y como yo tenía una necesidad también de cubrir, hacer tapabocas y demás, entonces ellos vinieron a ayudarme también. Son dos comunidades. Una está acá cerca y la otra está en limpio. Y vos te vas. Sí, yo me voy para enseñar. Salimos a vender a través de feria. En total son cinco las mujeres que trabajan con Giselle. Ella se va solamente una vez a la semana a las comunidades indígenas para poder enseñarle algunas técnicas, dejarle algunas cosas y continuar con el trabajo. La idea a futuro es que todas juntas puedan armar su propia empresa. Organizamos un día, yo le llevo proyectos donde ellos tienen que realizar, pero toman, no tenemos máquinas. Ese es nuestro problema. No tenemos máquinas, entonces nos vamos y hacemos lo que se pueda hacer a mano. Yo quiero crear una empresa que tenga un local donde se puedan exhibir nuestras cosas, nuestras culturas y fusionar un poco, ¿verdad? El ajuar de bebés me gustaría, por ejemplo, que tenga esto a Opoi, pero nos faltan materiales. Una vez que nosotros tengamos materiales, entonces vamos a avanzar en eso. Tenemos empresas que nos proveen telas, que son sus retazos, lo que les sobra. Y a partir de ahí nosotros vamos creando cosas. Vamos creando ya sea alfombra, lo que pueda salir de eso. Giselle combina esta pasión, el trabajo y su emprendimiento con su rol de ser mamá. Él es Ian Coronel, es mi hijo. Él nació de cinco meses de gestación por un pico hipertensivo, una exclampsia. Se nos había complicado bastante la historia con él y salió con un diagnóstico de parálisis cerebral infantil y ceguera. Él tiene ceguera de un lado y baja visión del lado derecho. Nosotros seguimos varias terapias, varias consultas en muchos lugares. Y eso es lo que a mí me motivó a ser emprendedora. Yo he visto la necesidad que el pueblo indígena tiene, que el pueblo indígena tiene para solventar sus gastos. Y me sentí bastante identificada con ella porque con la situación de mi hijo, yendo y viniendo, era muy difícil para mí. Ahora nos vamos a la comunidad de Fátima y otras tantas mujeres que también trabajan con Giselle. Ellas están en la zona de Guanaranjo Limpio, a unos 13 a 14 kilómetros aproximadamente de la vivienda en la ciudad de Luque de Giselle. Fátima y otras mujeres que también trabajan con Giselle. La vivienda de Fátima y otras mujeres que también trabajan con Giselle. Sí, pero sí. Va a ir. La vivienda de Fátima y otras mujeres que también tienen las mujeres que también se han implantado a las mujeres que también hay que hacer. ¡Lambai qué también hay que hacer! ... Lo que es difícil es pagar el ida-vuelta. A veces no vendes nada, a veces vendes todo, pero a veces no vendes nada. Decirles que esa semana no van a tener para comer en lo que ellos trabajaron. Eso es lo verdaderamente difícil. Ir a un lugar, estar todo un día, todo un sábado y domingo, que nos hayan mirado, que nos hayan discriminado y que no hayan comprado nada. Eso es lo difícil. La gente cree que el indígena, no sé, no quiere trabajar. Hay semanas que ellos saben que no se va a vender nada. Y con eso y todo, toman esa tela y vuelven a coser con todo el amor para la semana siguiente. La discriminación hacia las comunidades indígenas es grande, pero aún mayor son las necesidades que tienen ellas de seguir trabajando. Encontraron una mano amiga con Giselle Grissetti, pero aún necesitan otros equipamientos para continuar con sus trabajos, como unas máquinas de coser para traerlas hasta sus comunidades, telas y víveres para sus familias. Ouratu Que tremenda historia. Perdón. Giselle, felicidad por lo que estás haciendo. Sabemos que está pasando un momento complicado también Tiene un bebé Y bueno, esta es la manera que ella visibiliza A la gente que a veces nosotros desviamos la mirada para no verlas Y gente que necesita de una ayuda Solamente necesitan ellas para continuar Máquinas, telas, porque solamente tienen retazos a veces Con las cuales se tienen que ingeniar e hilos Para continuar con este tipo de bellezas, con otro tipo de insumos y de productos también que ellos tienen Ahí está el teléfono, si quieren ayudar, a contribuir Para que esta gente necesita solamente una oportunidad Y esa oportunidad la podemos dar nosotros Con una mano amiga extendiendo y dándole a Giselle La posibilidad que esta gente pueda trabajar y pueda ganarse honestamente Y tener un plato de comida a la mesa Gracias Fernanda, excelente Gracias Y hoy el Ministerio Público presentó acusación Y pidió juicio oral y público en un primer caso de corrupción pública En contra del ex gobernador del departamento central Hugo Javier González Además de otras siete personas Y vamos a ver quiénes son los acusados Y para quienes se pide juicio oral y público Por supuesto, el ex gobernador central Hugo Javier González Karina Mazacote Adalberto Benítez Lourdes Lescano La lista continúa porque son ocho los acusados y con pedido de juicio oral Javier Rojas Jiménez Luis Allende Araujo Modesta Escobar Y Edgar Saracho Quintana ¿Cuáles son los delitos que le atribuye el Ministerio Público? Son cuatro en total Lesión de confianza Asociación criminal Declaración falsa Producción de documentos no auténticos ¿Y cuánto es el perjuicio causado a la gobernación de central Mediante obras no concretadas Y para justificar todo este dinero Presentación de facturas apócrifas falsas 5.105 millones de guaraníes Es el perjuicio de acuerdo al Ministerio Público Para la gobernación de central Hay dos nuevos imputados también en esta causa Para quienes el proceso empieza a correr a partir de ahora Miguel Robles Ibarra Quien aparece como el presunto cerebro de todo este esquema Y Natalia Valenzuela Gómez Esto explicaba en conferencia de prensa el fiscal Rodrigo Estigarrevia Esta creación y adecuación se dio luego de las publicaciones periodísticas Y de que el Ministerio Público haya iniciado la causa En este sentido Tenemos elementos objetivos Donde involucrados hablan de que iban a cambiar papelito por papelito Marcaron la hoja de discurso a través de los medios de comunicación Y organizaban con contratistas El reemplazo de facturas clonadas Por otras facturas que serían las originales Básicamente aquí quedó demostrado en la acusación De que se firmaron o se autorizaron desembolsos Sin existir proyectos ni convenios Se presentaron en una Esa sería la primera etapa Firma de desembolsos sin convenios Una segunda etapa que ya sería en el mes de mayo Es la presentación ante la Contraloría de Rendiciones Sobre la base de facturas clonadas O no emitidas por los titurales Y la tercera fase Que ya es la segunda rendición de cuentas Que fue rechazada por la Contraloría Es donde crearon y adecuaron Las supuestas obras Cierre oficial de esta hermosa presentación Que está haciendo el Instituto Municipal de Arte Con la presentación del Cascanues Es una de las obras más importantes a nivel mundial Y de mayor realce Todo el elenco de bailarines y bailarinas paraguayas Que están presentándose en este momento Minutos antes de que baje el telón Una hermosa y verdadera puesta en escena Para el disfrute de quienes asistieron a esta actividad Y hablando de disfrute Ya arrancamos oficialmente la cuenta regresiva Para lo que va a ser la fiesta más grande del mundo La fiesta del deporte Hablamos del Mundial Qatar 2022 En solamente 19 días Ya vamos a empezar a disfrutar Lo que va a ofrecernos Este lugar paradisiaco realmente Con una inversión monumental Y con la presencia de las selecciones más importantes del mundo De aquellas que pudieron sobrepasar a otros equipos Y finalmente están listos para la competencia Este es el video oficial Que de hecho vamos a verlo en reiteradas ocasiones Al arranque de los partidos En los medios tiempos Y también inclusive en las presentaciones finales Con algunos agregados Una música elegida de manera muy particular Y sobre todo también con la mascota Que llama tanto la atención Ya empezamos a vibrar Lo que va a ser el Mundial de Qatar 2022 Que se va a iniciar oficialmente El 20 de noviembre Y nosotros no podíamos estar muy lejos Por lo menos de manera presencial Vamos a estar Porque la incógnita La vamos a develar en este momento Hoy a través de las redes sociales Teníamos muchas preguntas Que fueron respondidas Por nuestros televidentes A través de las redes Hicieron todo tipo de comentarios Y ahora vamos a dar a conocer Cuál es la gran sorpresa Que tiene preparado el SNT Para todos nuestros televidentes Juan Cáceres Troche Es el enviado especial Al Mundial de Qatar 2022 Allí está Paraguay Vamos a disimular las distancias Porque vamos a llegar rápidamente Porque nos vas a contar todo Juan, ¿cómo te estás preparando Para esta experiencia? Mira Mercedes, llegar hasta este momento Fue un trabajo tremendo realmente Porque preparar una cobertura Así a nivel mundial Como dice el nombre justamente Esta competencia Es algo que no tiene nombre Preparar las coberturas Preparar lo que es la acreditación Elegir los partidos Porque la FIFA A los organizadores Y a los que transmiten oficialmente El torneo Le dan la posibilidad de elegir A qué partido Puedes ir a disfrutar Para transmitir todo eso Elegimos una lista de partidos Que ya les vamos a compartir A ver, todo muy protocolar Pero decime Alguna preparación más personal También tiene que haber Algunas palabras ¿Cómo vamos con el idioma? Vamos practicando ya el árabe Algunas palabras ya tenemos Pero sí Algunas particularidades Que queríamos comentarles Acerca de esta gran cobertura Bueno, acá estamos viendo Lo que vimos en Rusia Vamos a replicar La cobertura de Rusia En donde gracias A toda la gente Que nos está viendo Tuvimos muy buenas críticas La gente valora nuestro trabajo Y obviamente vamos a ofrecer Contenido de alta calidad Responsable Inclusivo Pero por sobre todo Está muy cerca De este torneo Que extrañamos todos Paraguay es una selección mundialista Tenemos que volver En algún momento Así nos decían Los propios latinos Con quienes nos cruzábamos En Rusia Así que bueno No llegamos a catar Lastimosamente como selección Pero sí lo vamos a hacer Con el SNT ¿Cómo pasaron los años, Juan? Entre un mundial y otro Pero siempre presentes ¿Verdad? Julio Las expectativas son enormes Para este próximo mundial Bueno En un abrir y cerrar de ojo 2018-2022 Y por supuesto No está la selección paraguaya Pero un pedazo del país Lo va a acompañar A Juan Cáceres Troche Que por supuesto Insisto Allí en el lugar de los hechos Va a traer Pormenorizadamente Cada detalle De la copa mundial No solo a nivel deportivo Sino a nivel cultural A nivel social A nivel político En todos los ámbitos, Juan ¿No? Hay tanto para ver en Qatar, Juan Sí Mucho se habla Acerca del tema De la seguridad Los lugares Las bebidas alcohólicas Bueno, todos esos detalles Los vamos a ir develando Con el correr del tiempo Porque partimos Unas horas antes del inicio El próximo 20 de noviembre Me estaban preguntando Mercedes por el idioma Sí Aprendí algunas palabritas A ver, el saludo Lo que escuchamos Normalmente en las novelas Salam Aleikum ¿Qué significa? ¿Cómo es? Salam Aleikum Es hola ¿Qué es un hola? Es un hola Ok Pero fíjate que Salam Aleikum El adiós La despedida Pero para hacer hola Es un poco larga la palabra Salam Aleikum Gracias por ejemplo ¿Cómo? Gracias Gracias Voy a mirar mi copia Gracias dice Shukram Shukram Hola Soy Juan de Paraguay Ana Min Paraguay Salam Aleikum Ana Min Paraguay Ana Min Paraguay Exactamente Estamos aprendiendo ya Esas frases que vamos a utilizar Me gusta Me gusta Además se nota que tengo Facilidad con el idioma Aparte la cultura de Catar Es muy amplia Tiene un abanico Realmente importantísimo Así que Eso también vamos a aprender Con Juan Vamos a estar Que seguro va a tener Un bloque en 24 horas No solo 24 horas En C9N también En la mañana cada día En el informativo del mediodía Literal vas a estar 24 horas Exactamente Recatando lo que quiere ver la gente Les pedimos que nos escriban A través de nuestras redes sociales Y nos den a conocer Que es lo que pide el público paraguayo Como podemos acercarles El mundial ahí Hasta sus pantallas A través de la televisión O a través de los teléfonos También en redes Vamos a estar ahí presentes Y realmente es un orgullo Encabezar Este Esta cobertura mundial Te decía Mercedes Alarrán Que fue un laburo tremendo De meses de preparación De ofrecer esta gran cobertura A la gente A partir del 20 de noviembre ¿Quién como vos Que va a ser un viaje realmente No te suena un lugar Juan Vamos De sueño Porque vas a estar además Todo el mundial Días antes y días después Inclusive Exactamente Y hicimos una pregunta Hoy justamente a través del Twitter Hay cuatro sudamericanos Sí Que clasificaron Y la pregunta que les hacíamos era Bueno Uno como paraguayos ¿Por quién hincha? Argentina Brasil Ecuador Uruguay Empieza usted Mercedes por favor Por Brasil Mira Fíjate un poco Bueno Nuestro Nuestro playlist Ah Y estoy ganando Nuestra producción votó por Brasil En este caso Pero Fíjate que Brasil Tiene el 56% De los votos Encabezar Argentina Con el 35% Ecuador Y Uruguay Finalmente En el caso Argentina La gente dice Que es el último mundial De Messi Prácticamente Así que Las cartas Están sobre esta figura Obviamente En esta encuesta Encabezar Brasil Pero los comentarios Nivel Regional Me tocó estar por Buenos Aires Hace unos días Bueno Ahí se vive la fiebre No solamente Argentina Sino la fiebre de Messi Claro Claro La gente se inclina mucho Hacia Argentina No por Argentina quizás Sino por Messi Porque va a ser prácticamente Bueno De hecho va a ser Su última copa del mundo Y él está Dosificando Entre partido y partido Para llegar De la mejor manera Y para que nos lo sorprenda Alguna lesión Para el inicio De la copa del mundo Mi voto va para No Argentina Messi Ah Silvio Juan Concuerdo con Julio Mi voto va para Argentina También Felices Que podamos compartir contigo Y con la gran audiencia Del SNT Esta gran experiencia Que va a ser El mundial de Qatar 2022 Vamos a estar allí Con todos los detalles De la mano De Juan Cáceres Que va a ser además Un recorrido turístico También No solamente Como bien decíamos La parte deportiva De todo un poco En Qatar 2022 Con Juan Cáceres Troches Por las pantallas Del SNT Ahí nos vemos Llena de mucha esperanza Y nos muestra De que la recuperación Es posible Vamos a conocer A la niña Belén Belén Moran Quien vive En una granja En la zona Nueva Italia Con su familia Y muchos animalitos Vamos al banco Hola Vamos a conocer La miranza De vacas Dice que ahora Y Vean Dice chanchos Cinco, seis Nomás Tres, cuatro meses Y ya Tres, cuatro meses Y ya Cinco, seis meses Y ya Papá, mamá Y ya Y ya Tengo Y ya Tengo Y ya Tengo Tres, cuatro meses Y ya Tres, cuatro meses Gracias a Dios Enrique está trabajando Acá Tiene su sueldo Porque con la pandemia Muchísimas personas Perdieron su trabajo Oye La pandemia Con el teléfono Y comunicarla Y sin di Y yo llamada Vaya Para mi Belén O ya Para ejercicio O ya Para Para Si o si La Dos veces O tres veces Pues no Y si o si Pero Belén y su familia Son de la ciudad De Nueva Italia Ellos actualmente Se encuentran trabajando Como los encargados De una granja Desde un principio De la pandemia Tuvimos que Buscar estrategias De cómo continuar Ese proceso terapéutico Que veníamos trabajando Con la familia A la tele Le estamos jugando Pues está yo Yapola Y trabajo Yapoponala Y trabajo A la mandero De segunda casa Te da fuerza Verle lograr las cosas Y aunque sea de a poco Está logrando Y te da la motivación Para que luches con ella Porque ella también Está luchando Te da el motivo Para que vos también Le des tu apoyo Y que luches con ella El siguiente informe Es sumamente revelador Capaz que usted No sabía Que este negocio Existe Hoy vamos a hablar Del mototráfico A diario Cientos de motocicletas Pasan por el puente De la amistad Con destino Foz de Guazú La mayoría No son controladas Para verificar Si son las motocicletas Robadas En el Alto Paraná La realidad Es que no todos Son compristas O deliveries Algunas de las motos Que cruzan raudamente Son producto De asaltos O hurtos Robadas Para exportación Esta investigación Logró detectar Que en los depósitos De la policía civil Se encuentran Cientos de motos Incaudadas En el Brasil Que ingresan Con chapas Apócrifas Pero el número De chasis Coincide Con biciclos Robados Una víctima Encontró Que desde las redes Sociales Ofrecían Motos Robadas En Paraguay En Foz de Guazú Foi com a ajuda Como se fazendo Eu acredito Eu acredito que o número É muito grande Muito Mas nós não conseguimos Ter esses dados Pois não consta Nem no Paraguai Que essas motos São cadastradas lá Sendo que elas são do Paraguai A origem delas É do Paraguai Um caso que aconteceu aqui A gente ligou Na polícia paraguaia No cadastro deles No cadastro deles A moto Não constava Como roubo E nem que era Registrada No Paraguai Mas a vítima Que chegou aqui Que reconheceu Pela internet Veio com a denuncia Da moto Entendeu A própria polícia Tinha feito a denuncia Com os registros Do chasis E da placa da moto É isso que a gente Não consegue Está dificultando Para a gente conseguir Recuperar as motos Según os investigadores Desde a policia civil Del total De motocicletas Incautadas El 50% Son robadas En Paraguai Las víctimas Que tengan denuncias formales Recuperan su vehículo Pero no siempre Tienen respuestas Ante la falta De documentación Que avale El robo Fue en kilómetro 7 Ciudad Nueva Realmente se le robó De mi hermano Enfrente a su trabajo Mismo otra vez Hicimos la denuncia Y En lo que Dios quiera Verdad Porque No No Una vez que una moto Se roba Caspaya Desarmen todo Luego Venda a si mismo Y esta vez No fue así Tuvo que venir acá Y corroboré Solo comprar el chasis Solamente cambiar Le dieron la chapa Solo la chapa Y la llave Inclusive me dijeron Que ni siquiera Registraron El robo De mi moto No hicieron registro De eso ¿No había informe? No ¿A qué comisaría? En comisaría De Ciudad Nueva Del kilómetro 7 Las motos robadas En Alto Paraná No sufren tantas Modificaciones Como en la capital Del país Solo la aplican Una chapa Del registro Del automotor Apócrifa Y si no son vendidas Son usadas Para tracos Cuando estas motos Son identificadas Las verdaderas Y ellas Tienen denuncia En Paraguay Es encaminado Un pedido Para que la policía Paraguay Informe a la persona Que hizo la ocurrencia En Paraguay Para que ella Venha A la policía Para poder Hacer la restitución Sendo que la persona Tiene que venir aquí Y probar La propiedad Y la propiedad Para nosotros En Brasil Es la cédula verde La recuperación De los biciclos A través del comando Tripertito Se facilita Aunque es necesaria La presentación De la denuncia policial Y sobre todo La cédula verde Por las dudas Si fue víctima De robo De moto En el Alto Paraná Entrar en páginas De venta De motos Y de no encontrar Una visita A Foz de Guazú Turismo De motos Robadas Por Export De Paraguay